La tierra de los ranqueles Pa' colmo errando el camino, si no hay lluvia, muerto está Aquel que no vio la aguada, mojón de hueso será Bueno, buenas tardes, ante todo Gabriel, gracias por acompañarnos, por venir Acercarte acá a San Luis, estamos en la subasta del día de la fecha Estamos en 20 de febrero, es la segunda subasta del mes Estamos nosotros habitualmente acá, rematamos cada 15 días Así que desde ya quedan invitados todos los compradores y vendedores Que quieran participar en la plaza de San Luis Que se comuniquen y se informen de las fechas o lo que necesiten saber Están todos invitados Hoy ha habido un hambrete importante De arriba de 1700 cabezas Fundamentalmente de invernada y cría Ha venido mucha vaca Se ha vendido todo, en este momento está el remate todavía Se están rematando los lotes de terneras y vaquillonas hembras Ya se ha vendido la vaca, todo lo que es consumo Y se han vendido los terneros machos Se han registrado valores muy buenos Muy destacados En la vaca ha bajado un poco el mercado Fruto del tema de China Este tema ha hecho que la vaca haya bajado un poco su valor Se ha estado vendiendo hoy entre 52, 55 Alrededor de esos valores Estamos hablando de una vaca manufactura Que es lo que nos ha llegado principalmente Los toros se han mantenido como semanas anteriores En torno a los 62 pesos, 61 pesos También toros manufactura Y en los terneros se han registrado muy buenos valores Hoy había muy buenos lotes San Luis, esta plaza y nuestra firma Se caracteriza porque vienen muchos vendedores En el remate del día de la fecha son 63 vendedores Y bueno, hay muchos lotes Loteamos mucho, trabajamos mucho en eso Para nuestros clientes Hoy había más de 200 lotes a subastar En esta cantidad de haciendas Pero bueno, había lotes destacados Que han hecho muy buenos valores Y había muy buena genética Siempre la hay Y los terneros livianos Hubo algunos lotes que hicieron De 100 kilos Alrededor de 140 pesos estuvo haciendo Después los lotes de 120 kilos Estuvieron haciendo algo de 125 pesos el kilo Los lotes de 150, de 180 kilos Estuvieron haciendo más o menos 115 Y los lotes más pesados estuvieron en 105 pesos Estos fueron los valores que hicimos más o menos en los machos Las hembras se están subastando ahora Recién veíamos pasar un lote de 135 kilos Hizo 125 pesos Bueno, hay que ver ahora cuando termine el remate Cómo termina Pero creo que van a salir conforme los señores vendedores Yo creo y agradezco la colaboración que tenemos siempre El acompañamiento de parte de nuestros clientes De la parte compradora, de la parte vendedora Hacemos un esfuerzo siempre en atenderlos bien a ambos En prestar el mejor servicio que podemos A ambas partes Atender sus necesidades Y trabajar muy bien acá en el remate En el loteo, en las pesadas Ser precisos y ser justos Defender la hacienda en el martillo Que es nuestra función Y bueno, la calidad de la hacienda Que nosotros manejamos es muy buena La sanidad es muy buena Y el efecto compensatorio Y el resultado que tiene Al ser ingresada en los diferentes feedlots Que nos compran Siempre tenemos el conocimiento De que es muy bueno Tiene un crecimiento compensatorio rápido En el acto No hay mucha mortandad En ese sentido Sí, eso siempre es una ventaja Y un aspecto buscado Cuando se compra hacienda en esta zona Sí, nosotros hemos registrado Notamos un incremento importante En la categoría vaca Ha salido mucha vaca De los campos de San Luis Del oeste De la zona árida Creemos que mucha gente Ha tenido que reducir el rodeo Lo verificamos Nosotros lo sabemos de los clientes Aquí las lluvias han sido Han sido complicadas Este fin de año 2019 Y este comienzo de 2020 Ha sido muy errático Ha llovido poco Cuando ha llovido Ha sido concentrado Y los campos No responden bien A ese tipo de lluvias Aunque ha habido lluvias grandes A veces en alguna zona Que se difunden El pasto no alcanza A recomponerse Porque, bueno La hacienda va Y come el rebrote Es decir que no Los campos no están En la mejor forma No es el mejor año Para los campos de cría naturales Eso ha hecho que venga Mucha vaca En estados Que no son los mejores Y que la gente Acomode los stocks Para afrontar Esta situación Campo adentro Bueno, siempre Sería bueno Que los stocks Se estabilicen En un punto Donde Donde las sequías Se puedan soportar La gente A veces tiene tendencia A recargar los campos De más O a ser optimista Hay que encontrar El punto medio Y tendríamos que tratar Que la Argentina Produzca De una forma más estable Y tengamos una proyección A futuro Pero bueno Va a depender mucho De otros factores Como los mercados Y todo Que siempre Siempre está dando vuelta El factor precio Y eso hace que los productores Tomen a veces decisiones De venta O no venta En función de Cuando la vaca sube Baja Bueno Eso es lo que tenemos Como particularidad Nosotros Me parece De la variación De precios Que hay Tan Tan frecuente En nuestro mercado El mes de marzo Tenemos dos remates En San Luis Si no me equivoco Es el 5 y el 19 Y tenemos Un remate en Quines Y un remate Programado En la zona De San Rafael Mendoza Invitamos Siempre A todos A que se informen En última instancia En nuestra página web O a través de las redes sociales Va a estar siempre La información Más actualizada Porque bueno Más allá del plan anual Que nosotros lo hacemos Lo hemos hecho en diciembre Del año pasado Para todo este año 2020 El calendario Que imprimimos Y distribuimos Las modificaciones Que se pueden dar Por motivos De las fechas De vacunación O algunas cuestiones Particulares Siempre las vamos A ir difundiendo En lo que es Internet Y redes sociales Y bueno Gracias a ustedes También Que nos ayudan A avisar Cuando hay cambios Estaremos avisando Si hay alguno Que nos ayudan 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 Que nos ayudan